Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. Señores, el día de hoy vamos a ver la pelea entre Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, con las empresas que son parte de lo que se conoce como las rutas de Lima, los peajes, para que seamos claros. ¿Qué es lo que ha dicho López Aliaga? Él ha dicho que va a pagarle, y ya sabemos de dónde va a salir ese dinero, de tu bolsillo. Va a pagarle a una empresa para que esta empresa se vaya y deje en manos de la municipalidad de Lima, eso al menos lo que yo entendí, el cobro de los peajes. O sea, que la empresa privada se vaya y el Estado asuma ese rol. ¿Por qué? Porque él considera que los, y yo también considero, que los cobros son demasiado grandes, demasiado abusivos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que antes ha habido algo por lo cual él está interviniendo en este momento. Así que vamos a analizarlo, vamos a explicarlo y vamos a ver si esta medida es buena o mala. Yo aquí voy a dar mi opinión sincera y voy a decir si esto me parece bien o mal. No voy a decir, bueno, quizás, no, no, no. Ustedes saben que siempre doy mi opinión de la forma más directa posible y más en estos temas. Así que, como te digo, revienta el botón de like, comparte este video con más amigos y, sobre todo, suscríbete a Amanecer Libertario para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones. Y ahora sí, vamos a iniciar. Ya di más o menos un contexto. Él está haciendo una propuesta que es darle dinero. No sabemos cuánto, al menos en esta entrevista en Canal N no se ha revelado. Es darle un dinero a esta empresa para que esta empresa deje el cobro de peajes y lo pueda asumir la municipalidad. El Estado, ¿no? Que ya sabemos que el Estado no sirve absolutamente para nada. Pero bueno, esa es otra discusión. Recordemos que estos peajes nacen de una gestión corrupta como fue la gestión de Susana Villarán, que fue una gestión puramente corrupta y qué mal que haya ganado las elecciones en ese año, ¿no? Y entonces, gracias a esa gestión, es que nosotros tenemos esta concesión, porque es una concesión, de estas empresas privadas que se aliaron con el gobierno de turno para tener esta concesión. Y muchos dicen que ese contrato, pues, está lleno de vacíos, está lleno de errores y por lo tanto los peajes tienden a subir cada pocos años, ¿no? Entonces, lo que está intentando hacer López Aliaga es darles dinero, o sea, gasto público de la municipalidad para que se vayan, porque no creo que lo pague él de su bolsillo, ¿no? Creo que sería inasumible para demasiadas personas ese costo, ¿no? Entonces, él quiere hacer eso. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Al menos desde mi lectura política, ¿no? Veo que esto no va a ser del todo solucionable. Y tú me dirás, pero Mirko, los peajes cobran excesivos y van a subir cada dos, tres años. Y yo te digo, sí, eso es culpa de la gestión de Villarán. Y totalmente, totalmente, ha sido muy poco transparente y todo lo que tú quieras. Yo te doy absolutamente la razón. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si estas empresas no aceptan este pago, puede que incluso, por la... Esas empresas pueden alegar a COSO, ya sabes lo que significa, por parte de la municipalidad. Incluso se pueden ir a juicio internacional. Y ellos tienen un contrato con la municipalidad de Lima anterior. Y por lo tanto, ese contrato lo van a ganar. Y por lo tanto, eso va a ser más deuda para la municipalidad de Lima. Por lo tanto, me parece que este remedio, en caso la empresa no acepte, podría ser mil veces peor que la enfermedad. Entonces, a mí no me parece una buena oferta. No creo que la empresa vaya a aceptar un dinero ahora, pudiendo sacar mucho más dinero con el cobro de peajes. Lo veo difícil. Y entonces, si esta empresa se va a un arbitraje internacional, la municipalidad de Lima va a perder. Y si la municipalidad de Lima pierde, ¿quién crees que va a pagar todo ese dinero? No lo va a pagar López Aliaga. Lo vas a pagar tú de tus impuestos. Y no solo eso, sino que en pantalla también has visto que López Aliaga quiere tomar más deuda. Deuda pública. Que ya recordemos que la deuda es inmoral, porque implica llenar impuestos a generaciones futuras, incluso a personas que ni siquiera han nacido todavía. Por lo tanto, la gestión hasta ahorita de López Aliaga no me parece la mejor. Me parece que lo que él tendría que hacer es empezar a bajar el déficit público, que lo estás viendo en pantalla, de la municipalidad de Lima, que es alto. Que tendría que empezar a privatizar, a votar un montón de empleados públicos, que ya lo ha hecho, pero todavía falta mucho. Y entonces eso se tendría que enfocar. No en tomar deuda o incluso llevarnos a un juicio que probablemente vayamos y que seguro al 1000% lo vamos a perder. Entonces, como te digo, estos son más impuestos, más regulaciones a futuro. Y por supuesto es algo malo. Entonces, como te digo, desde mi humilde opinión puede que no sepa nada. Lo digo, yo no tengo la verdad absoluta, pero desde mi humilde opinión esto es una mala medida y que nos puede salir muy caro. Así que, desde mi opinión, no debería realizarse. Lamentablemente ya Susana Villarán nos malogró la vida, al menos por los próximos años, hasta que esta empresa se vaya. Pero bueno, entonces, bueno, eso es lo que digo, porque aquí el remedio puede ser mucho peor que la enfermedad y la Municipalidad de Lima puede llegar a unos niveles de déficit enorme. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.